vamos a ver las herramientas que componen la barra superior de nuestra llama, para ello podemos observar que acá tenemos las opciones de deshacer fíjense que esto va a deshacer las últimas acciones que nosotros hemos hecho, rehacer, vuelve a rehacer otra vez la acción anterior, tenemos la opción también de zoom, fíjense que acá tenemos diferentes opciones, acá tenemos la de ajustar, fíjense que acá estaba menos 25% por ejemplo, acá está la opción al 100% que es bastante grande inclusive acá tenemos las opciones para acceso por teclado con control al más más y para reducir con control al menos vamos a ajustar nuevamente a 47% que es el tamaño con el cual nosotros estamos trabajando y vamos a explorar otras opciones que tenemos en esta barra superior acá también podemos observar que podemos ir creando otros marcos fíjense que nosotros podemos, simplemente al darle clic ahí nosotros creamos el segundo marco y esto lo podemos recorrer siempre desde la izquierda para la derecha entonces ahora mismo tenemos dos marcos, pero la cantidad máxima de marcos que nosotros podemos agregar a nuestra pizarra en este caso serían de 20 marcos eso es útil muchas veces porque inclusive nosotros podríamos, por ejemplo, para un trabajo colaborativo o sobre un tema en particular, definir por cada marco quienes van a ser los alumnos por ejemplo, que van a trabajar sobre ese sobre ese marco en particular entonces podrían nuestros alumnos ingresar sobre esta pizarra, buscar el nombre de cada uno de ellos y estar trabajando al mismo tiempo sobre diferentes marcos con el trabajo que nosotros le vamos a solicitar en este caso, es bastante útil esto fíjense que acá uno va volviendo otra vez hasta el primer marco siempre nos va a indicar que tenemos en este caso tenemos tres marcos eso es lo que nos indica acá el segundo marco el tercer marco si quiero crear otro creo otro entonces estaría teniendo cuatro marcos en este momento ¿qué otras opciones tenemos? tenemos las opciones para establecer como fondo fíjense que esto me está indicando que es el predeterminado que es el del color blanco puedo elegir por ejemplo el fondo con punteado puedo elegir el fondo con líneas en azul fíjense que puedo también elegir gráficos en azul puedo también seleccionar gráficos en gris siempre va a depender del diseño que nosotros le queremos asignar fíjense que este parece más a una pizarra y podemos también seleccionar las que más nos gustan acá está la opción por ejemplo para utilizar el color negro y recordemos que siempre hay que tratar de buscar un equilibrio entre el texto contra el fondo entonces hay que siempre buscar ese contraste esto es en cuanto a las letras fíjense que acá yo tengo la letra acá tengo para que lo trabaje en blanco fíjense que por ejemplo si yo tengo un jam o en este caso una pizarra en color negro pues bueno lo ideal sería que utilice este tipo de colores encima para que el mensaje pueda llegar ¿qué otras acciones nosotros tenemos acá? fíjense que acá también tenemos otras acciones que podemos hacer por ejemplo tenemos ya conversamos que podemos cambiar también acá el tipo de letra cuando yo selecciono un tipo de letra acá puedo hacer de que esto sea de tipo título puedo hacer de que esto sea de tipo subtítulo puedo hacer de que esto sea de tipo normal o puedo hacer de que este texto sea como un encabeza entonces de repente lo puedo dejar como un título y en todo momento puedo ir agregando otros textos acá voy agregando otros textos acá y posteriormente decidir también el color que ya lo vimos y la alineación si va a tener una alineación izquierda si va a tener una alineación centrada o si va a tener una alineación derecha entonces siempre va a depender de nosotros seleccionar el tipo de alineación que estamos necesitando izquierda centro y derecha ¿qué otras opciones tenemos acá? fíjense que estoy en la tercera diapositiva yo si quiero puedo borrar el marco ¿qué es lo que gano con borrar el marco? saco todo lo que hay dentro del marco fíjense que puedo ir agregando de repente ciertos objetos acá por ejemplo un círculo puedo ir agregando por ejemplo este otro texto y yo ese texto que estoy agregando en este momento si le digo borrar el marco fíjense que se borra todo el contenido que está sobre ese marco entonces no elimina el marco en sí sino que borra todos los objetos que se encuentran sobre ese marco vamos a agregar un marco más y también cuando uno le indica que quiere establecer el fondo puede agregar una imagen para que forme parte de ese fondo entonces uno por ejemplo puede traer una imagen recordemos que si yo estoy por ejemplo acá en Microsoft PowerPoint por ejemplo esto puedo hacer archivo guardar como imagen esta información que tengo acá si me digo en guardar como y mi presentación en todo caso lo puedo guardar directamente como imagen y a partir de ahí entonces esa presentación que yo guardo como imagen lo puedo traer como fondo de pantalla para mi para mi jam en este caso entonces simplemente tengo que buscar la opción de este formato de intercambio gráfico y jpg formato de gráficos en png por ejemplo si le indico que quiero guardar ahí voy a crear una nueva carpeta y voy a indicarle por ejemplo a esa carpeta que se va a llamar le voy a llamar ya está mi nueva carpeta le voy a llamar ya solamente y dentro de esta carpeta por ejemplo yo puedo guardar todas mis diapositivas absolutamente todas las diapositivas no solo esta sino todas las diapositivas y a partir de ahí entonces yo puedo traer mis diapositivas para utilizar como fondo de mi jam que voy a ganar con eso que este puedo utilizar mi mi diapositiva como parte de mi de de mi jam entonces le puedo dar acá en subir y le doy acá en examinar y me puedo ir a traer la imagen y acá está voy a seleccionar en este caso una sola imagen le doy en abrir acá y utilizo esa imagen como parte de mi pizarra fíjense que eso va a quedar acá en el fondo si esto de repente después uno lo puede ir adaptando si pero fíjense que esto yo no lo puedo tocar ¿por qué? porque forma parte de mi jam si esto está esto es como está en el fondo eso ya no se le puede tocar y acá yo puedo ir agregándole también cosas yo puedo ir agregándole notas si yo puedo ir agregándole objetos yo puedo ir agregándole texto si puedo agregar todo lo lo que nosotros conversamos hace un rato si y este no hay ningún inconveniente con eso eso se va a quedar sobre esta jam y luego si de repente uno este selecciona acá la opción de borrar marco se va a borrar todos esos objetos que nosotros le agregamos pero el fondo queda igual bien amigos esto fue lo que hice compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar su jam nos vemos en el siguiente gracias